Ser Alan Poe, 200 años de misterio, ese es el título del certamen literario de esta edición que ha elegido al escritor de Misterio por excelencia como referencia para los relatos que deben reflejar vivencias o aventuras de personajes envueltos en situaciones de terror o intriga en los que se establezca alguna relación con la obra o la figura de Poe. Para presentar el inicio del certamen, el programa Hoy por Hoy Madrid Sur se ha realizado esta mañana en directo desde el Centro Comercial Loranca de Fuenlabrada. En él han intervenido políticos y personas relacionadas con el mundo de la cultura. Entre los representantes políticos del sur de la región, la concejala de cultura de Fuenlabrada Maribel Barrientos como anfitriona del municipio que acogía hoy el programa radiofónico. Además han participado escritores como Javier Vázquez Lozada o Tacha Romero, directora del Centro de Poesía José Hierro, además de miembro del jurado de este certamen. Todos ellos han destacado la importancia de la iniciativa y lo que supone de incentivo a la creatividad literaria. Sois un ejemplo a seguir por otros muchos medios que deberían hacer algo muy similar a esto que estáis desarrollando vosotros. Yo creo que cualquier iniciativa que se ponga en marcha, que tenga que ver con la animación en la lectura y el fomento del libro, es para aplaudirla. Y la labor que estáis haciendo es fundamental. Yo he encantado de que hayan elegido el Centro Comercial Loranca para hacer el quinto certamen literario. Y bueno, como hemos hablado antes, que se empezó lo que era para la zona sur y muy concreto lo que son las poblaciones de Juan Labrada, Humanes y alrededores, pero ya le ha exigido el salir hasta fuera de la Comunidad de Madrid. Es una valoración muy positiva porque estamos creciendo. La celebración de este quinto significa la consagración del resto. Y bueno, abriendo cada vez más la horquilla de participación con nuevas incorporaciones a través de otras redes, como es la incorporación de la obra social de Caja Madrid, en este caso, cuyos socios pueden participar también dentro del certamen y los estudiantes de las universidades de la zona. Las bases del certamen se pueden conocer en la página web www.sermadrisur.com, así como las categorías y los premios. El ganador conseguirá 1.000 euros y para la categoría juvenil habrá un iPod, una cámara de fotos digital y un lote de libros. En anteriores ocasiones, el certamen, apoyado por los ayuntamientos del sur de Madrid y por diferentes firmas comerciales, ha estado dedicado a temas muy variados como el Quijote, el Descubrimiento de América, Mortadelo y Filemón o Goyo.